Carnaval Carnaval Sonido Estéreo Rambis Sí, Estéreo Rambis Con sus mejores animadores Que te hacerán gozar toda la noche Frente a frente a Desde los cuenses Tukume ¡Oiga! Sonido La Turbulencia 2000 Sí, Sonido La Turbulencia 2000 Con sus animadores más fileros Los que te hacerán gozar hasta ya no más poder La invitación para todas esas manchitas cheleras Los comayos, los bruscos de la primavera La zona agrone, los intocables del amor Los cangris, la zona VIP Los rusos y a todo ese público bailador Les hace la cordial invitación Miguelito el chacha, Félix el auténtico Carlitos el bandolero Miguel el chato William Valdera el comayo Y Carlitos CR3 Este domingo 13 de febrero Vamos a celebrar el día del amor y la amistad En el Cacerío San Bernardino Y vacílate con el mejor choque de sonidos Sonido Estéreo Rambis Frente a La Turbulencia 2000 Habrán regalos, premios y sorpresas Para todo ese público En Casina Cerveza Heladita Los esperamos No falten Auspicia Confecciones Pierre Sport de Carlos Cisneros y Armandito Confecciones Lugana de Jesús Riojas Confecciones Jorvis de Los Venturitas Barber Shop el bandido Confecciones A y D de José Riojas Transporte Purisaca 1, 2 y 3 Novedades JR de Juan Riojas Calpón Los comayos Confecciones Caelito de Hugo Riojas Confecciones M y S Estampados El Comayo de Wilmer Valdera Confecciones Mi Rosy de Rosy Santa María Y Confecciones de Neymar de Juan Valdera